Con todo mi amor Comienza la noche, la misma tragedia de ayer Te espero y tú llegas, la misma tristeza No sé enloquecer cuando siento tus pasos, tu olor a bordel Me muerdo los labios, callando gemidos, deseando tu amor Mi norte está en llamas, mi sur te reclama Esta noche otra vez, ¿por qué? Si no sé lo que pasa, ¿por qué no me atiendes? No quieres tenerme como lo hacías ayer Se te olvidó que soy mujer Que no soy adorno y no puedo entender ¿Por qué te han cansado mis besos, mi piel? Si mucho te amaba Se te olvidó que soy mujer Juntos en la cama te veo dormir Me guardo mis ganas y empiezo a llorar Las sábanas blancas me dicen Que vino a la noche Ay, no entiendo por qué tú ya no me amas Mi norte y sur te lo reclamas Ay, no entiendo por qué tú ya no me amas Mi norte y sur, ¿cómo te extrañas? No, no entiendo por qué tú ya no me amas Mi norte y sur, ¿cómo te extrañas? Quiero que me digas qué te pasó Si no te interesa una mujer como yo Yo quiero que me digas qué te pasó Si no te interesa una mujer como yo Yo quiero que me digas qué te pasó Si no te interesa una mujer como yo Se te olvidó que soy mujer En cada noche, en cada noche Se te olvidó que soy mujer Ay, mira, mira, mira cuando yo te extraño Se te olvidó que soy mujer Y que tu ausencia me hace daño Se te olvidó que soy mujer Ay, todavía te amo Yo no entiendo por qué tú ya no me amas Mi norte y sur te lo reclamas Ay, no entiendo por qué tú ya no me amas Mi norte y sur, ¿cómo te extrañas? Ay, no entiendo por qué tú ya no me amas Mi norte y sur te lo reclamas Música Música Gracias.